La banda, uh, 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 como, lo escucho, lo escucho, más fuerte, uh, con esto con las solteras nos vamos a aprender, y hace mucho calor, vamos a empezar a dar movimiento al cuerpo, uh, dance with us, dance with us, el proyecto disco, manchiser, manchiser, y, 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 y. La banda con las palmas, las palmas, arriba Que se va bonito, las palmas, arriba ¿Y dónde están los desastrosos, compadres? Para mi equipa de Chiva Mayor, sonido es FENEMY, saludos Es la presencia, Héctor Ladoz, Aldair Diche Y el proyecto TISTO, Manchester Eso, oye, tú sabes de lo que se trata, compadre Se trata de empezar a levantar una mano arriba De empezar a saltar Y darle movimiento al cuerpo Vamos a echar de Smoller A eso venimos ¡Buenas! ¡Buenas música! ¡Buenas música! ¡Buenas música! ¡Buenas música! ¡Buenas música! Con una mano arriba Todo el mundo, ¡saltando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me escucho! ¡Más fuerte! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Solteras! 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 ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Los de las águilas! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Azules! 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 ¡Oye! ¡Vamos a saltar! ¡Con una mano arriba! ¡Azules! 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 Los invitamos para el baile de Ferga, San Marteo, Lleoyuca, el suelo, veintiuno de agosto. Con sonido Chamao y Negro Pink, gratis. ¡Invitan los lecheros de Zacatepec! ¡Para la banda de Sony de Liverpool!